Los 16 jóvenes excarcelados conocidos como los aguadores denunciaron que sufren acoso y abusos de parte de la policía y los paramilitares orteguistas. Los aguadores abogan por la liberación de los 65 presos políticos que continúan en las cárceles en Nicaragua. Hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros y nosotras a partir del 14 de noviembre continúe acompañando a las familias de quienes siguen a las mazmorras de la dictadura. Rechazamos cualquier intento del régimen de usar nuestra descarcelación como una muestra de normalidad y reconciliación. El preso político Mauricio José Valencia fue declarado culpable por presunto tráfico y tenencia ilegal de armas y explosivos, pese a que la fiscalía no presentó pruebas en su contra. Valencia fue sacado violentamente y sin una orden judicial de su vivienda en Masaya el pasado 2 de julio. Él participó activamente en las protestas sociales de 2018. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, anunció que los magistrados de la Sala Constitucional están estudiando una sentencia sobre los recursos de amparo contra la confiscación de los medios confidencial esta semana y 100% noticias. Hace tres meses, el gobierno dijo lo mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sin embargo, el plazo de ley para fallar los recursos de amparo se venció hace ocho meses. Confidencial y 100% noticias fueron asaltados por la policía en diciembre de 2018 y desde hace más de un año siguen ocupados de forma ilegal. Nicaragua es uno de los países latinoamericanos más complicados para hacer negocios, después de Bolivia y Venezuela. Según el Doin Business 2020, un estudio del Banco Mundial que mide la facilidad de hacer negocios en el mundo, Nicaragua está en el puesto 142 de 190 países evaluados. Obtuvo una calificación de 54.4 sobre 100. Previo a la crisis sociopolítica de 2018, Nicaragua estaba en el puesto 127. En Venezuela, el chavismo eligió al diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, en sustitución del opositor Juan Guaidó, a quien se le impidió entrar al Parlamento. Por su parte, Guaidó realizó una sesión improvisada en la sede de un periódico, en la que un centenar de legisladores lo reeligieron como jefe del Parlamento y luego logró juramentarse en el Parlamento. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los haberes de presidente encargado y buscar solución. Estados Unidos y la Unión Europea han rechazado la elección de Parra y advirtieron al chavismo con imponerles más sanciones. El primer ministro canadiense denunció que un avión de la Aerolínea Internacional de Ucrania fue derribado en Teherán por un misil de tierra aire iraní. El avión cayó con 176 personas a bordo, entre ellas 63 canadienses sin que ninguna sobreviviera. El gobierno iraní primero alegó que la caída del avión fue por una falla mecánica, pero después admitió que fue derribado y lo atribuyó a un error humano. La tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán bajó de tono luego de que Irán atacara dos bases iraquíes con presencia de estadounidenses, en venganza por el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani. Las autoridades iraníes celebraron los ataques, mientras los estadounidenses resaltaron que no murió ningún ciudadano de Estados Unidos. De regreso en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido cautelosos al condenar el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque dirigido por Estados Unidos. El analista en temas de seguridad Douglas Farah atribuye la reacción al temor del régimen ante un posible incremento de sanciones de la administración de Donald Trump. El régimen de Ortega está bajo mucha presión económica, política y creo que lo que ellos están evaluando es que Irán en este momento no les puede dar mucho, pero sí Estados Unidos puede incrementar bastante la presión sobre ellos. Entonces me imagino que están midiendo cómo mantenerse fiel a su discurso revolucionario de apoyar a Irán sin realmente ir a ofender a Estados Unidos para que no caiga más presión internacional. Este 10 de enero, familiares, periodistas, ciudadanos, miembros del movimiento autoconvocados y políticos de oposición rindieron homenaje a Pedro Joaquín Chamorro, asesinado hace 42 años por la dictadura somocista. En el homenaje al mártir de las libertades públicas recordaron la vigencia de su legado de democracia con justicia social y su demanda para que Nicaragua vuelva a ser república.